Música 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 Yo creo que el loot, porque te das cuenta Lo que llegan al final Tienen bazooka Ay no se Llevamos mucha, que? Relleno uno aqui, relleno uno aqui Aquí, en Alameda A donde nosotros caemos? Si, si, si Tengo el que tiene loot al frente mio No, no, mata al otro, mata al otro No lo veo, esta en la casita Esta buscando loot, buscando armas Ok, voy a dejar los dos mini Esto voy con vos de una El que tiene el arma esta en la fogata, sabes? Vos estas escondido? Si, si, si Estoy con vos Lo viste no? Vanca, vanca, estoy nadando No dispare, no dispare Si, si, estoy esperándote Lo viste no? Ok, dale, 3, 2, 1, ya 20, blanco, 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 blanco Es que estan tirando ahi, otro duo? Ah no? Ni idea Se va atras, se va atras, allá Blanco de vuelta Esta? Esta atras del arbol Atras de ese arbol El que marque Ok Blanco, blanco el otro tambien Ninguno tiene escudo amigo, estan los dos blancos Listo, 3 kills No bate tanto matcot No me lo creo, como me dio Muerto uno Tranqui Lo queres matar vos esta blanco? No, matalo tu Vamos a salir de aqui rapido Uy Lo mataste vos no? Como me dio la trampa, si Me dio una trampa no se como, te lo juro Ok, vamonos Acá sobra metal eh? Ah no, 13 metal nomas Ve ahí, voy a copas pescar ahi Ok, tengo 4 pescados Ya estamos en zona, acá quedan 20 nomas amigo Bueno, 19 en total Y viste que son re pocos los que quedan y como que no la estamos ganando boludo Por eso, por eso me estoy tilteando boludo Ahí hay para pescar de vuelta, mira Vos tenes lugar para agarrar cosas? Me quedan un pescado de sobra Mirá esta arma, veni, veni, veni La tengo, la tengo Ya, tenes una? Si No se si agarrar esa o con la Scar Vos con esa y yo con Scar y ya voy, no? Tenes caña a pescar? Si Pesca ahi, yo ya no tengo mas grapplers Mirá uno solo acá, uno solo, ey! Donde? Se va la lancha Se bajó creo O si yo? O si yo? Ah no Creo que se cambian de Bueno, acá construimos Acá construimos Justo estamos en el centro encima Ya, ya, ya Madera y 200 de piedra ¿Construyo? Si Hay montaña en zona Una montaña en zona Eh, amigo Llevo el escudo de 50, dejo un coso de eso Un pescadito Yo digo que iriamos cambiarnos a A la montaña que está aquí al frente Ya? Esa no, esa no, esa no, esa no La que está en... Bueno, si, si Esa, ahí hay que ir A esa torre, ya Let's go ¿Viste lo que hacen? Van en la lancha así Cuando le disparas se cambian de asiento Van construyendo paredes Y después se cambian al del driver de vuelta Amigo, allá va ¿Se puede subir esa? ¿Cómo no hacemos eso? Sí, 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 se puede O sea, hay que construir, ¿no? No, para, para Esto no está Nada farmeado acá Oh, my God Esto lo podemos hacer Podemos farmear una banda de metal acá Man, farmeo a full metal Voy a construir con metal hasta la torre esta No, para, 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 para ¿C老師? ¿Qué? ¿Qué? Como es que se va ¿Cuál es el мешaje? ¿Cuál es el мешaje? No, para. ¿Cuál es el мешaje? ¿Cuál es el мешaje? ¿Cuál es el мешaje? Cuidado el snipazo Mirá el S también Cuidado que tenés gente ahí Y si vienen Nos llega a cerrar para aquel lado Usamos tirolina, boludo Nah, estamos de rúcula, rey O esto no es tirolina, no sirve, ¿no? Sí, sí sirve Estamos de rúcula, listo Miren, el carro está rotando en ese Está solo Dos, tres tiros Otro tiro, blanco, blanco Lo mató el otro, man Te lo robó fuerte Cuidado, ni paso, amigo No sé si poneme escudo de 50 Voy a intentar matar a alguien Estos pides están haciendo lo mismo, ¿eh? Están farmeando full metal ¿Dónde? Acá abajo, donde farmeaste vos, mirá No, déjalo, déjalo Se están peleando, se están peleando aquí, ¿eh? Un tiro, dos tiros ¿20 a ese? Man, igual, cuidado Agarremos bala Tengo 300 Ok, ok, ok Mirá, allá, allá, allá El 200 Rotando ahí ¿40? ¿40 le saqué? El amigo está dentro de la construcción ¿Va el amigo ahora? 22 Ahora, ahora, rotan los de ese Los de ese 20, 20, 40, 60 A ese, 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 ese Voy, voy, voy Dispara, dispara también, sonado Blanco, 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 uno muerto Ok, bueno Rompe el árbol, rompe el árbol Debo que tenés 300 balas 22, blanco, uno 22, blanco, uno Rompe el árbol, rompe el árbol Ahora, ahora, lo tenemos, lo tenemos Muerto Blanco Oh, my God Oh, bueno Tírame bala, amigo No, 60 Toma Listo, estamos A ver, ¿dónde cierra? Y usamos tirolina, boludo Para alguno de estos dos lados Se están peleando allá, Cot Se están peleando allá, Cot Tranqui, tranqui, tranqui Ya el pedo va a estar bala ahora Cuando veas que Ahora, ahí, viste 20, 21 Cuando se muestren Espera, espera, mira Estamos apuntando en 330 A ver, ¿para dónde cierra? Estamos en... Uy, shit, bro Si nos ganamos esto Debo jugar, te logro Amigo, es que Para, no nos estarán tirando todo, ¿no? Mirá que nos escuchamos nosotros No, no se puede tirar esto Una torre indestructible Posta Te lo juro Uy Intenta pegarle esto, ve Pégale esto, ve No se puede Seguro que la parte de abajo también Mirá, acá, 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 acá 20, 30, 60 100 escudos Le sacé a este Abajo Cuidado, le ni paso, maestro No, ese no A este de acá abajo, es No tiene granada No, no, no Escuid 50, toma Voy Mirá, mirá, rotando acá Mirá Voy, voy Amigo, no construya madera acá, boludo Que acá nos paramos La cagáis, repi No sé que el puto está en zona, ¿no? Aquí no, no está en zona Los que están atrás En 35 Cuidado 30 blancos, loco Uno que está bajo nuestro ¿Se ve acá abajo? Uh, uh, lo cagaron a tiro a este 60 acá, tocadísimo un tiro Al de metal, ¿no? Al de este Lo mataron, lo mataron Mira, hay luz abajo también Hay uno ahí solo Uno solo Tranqui, tranqui Estamos bien, estamos bien Subo Pa' este lado Tirolina Flaco Corta Tirolina Ahora mismo A zona ¿Ya? ¿Cómo lo usamos? Apretala ahí, acá Dale, dale, dale Mirá A este loot encima No, no, no Esto hay que ganarlo Si no ganamos esto, somos bots Me agarró un blanquísimo Listo Listo Tengo high Subo conmigo Ya, hijo de puta Oh my god Cuidado, cuidado Me ha echado mini Allá adelante se va uno Mirá 30 Estoy construyendo yo Estoy construyendo todo Sí, 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 construy Todo por acá, todo por acá Por lo construy No gasté, no gasté Están subiendo ellos Están subiendo ¿Cuántos mats tenés? Yo tengo 5, 5 Cero de metal Uh, tocadísimo Un tiro, uno El de atrás Tranqui, tranqui, bro Oh my god Me robó la kill Un 2 Bueno, no sé cuánta gente queda What the fuck Nah, están afuera de zona Pepeando Listo, bro La ganamos Tengo, tengo 4 pescados Me quedo adentro Dale No, 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 no Salgo Igual queda uno Ya está, ganamos Ganamos Viene por acá Por la izquierda, creo Me quedo en zona Anda tú Ahí viene Anda, anda Anda zona Anda zona Anda zona Bro Dale Tengo peces Tranqui Ok Me quedo yo acá Bien Man Man, viste Es tener suerte La zona Nada más Boludo Yo no Man, viste No, no, no No, no, no Toc No. Hope asa